A medida que avanzan los tiempos, la salud humana también se enfrenta a desafíos cada vez más complejos. Si bien muchas enfermedades han durado muchos años y no han sido completamente derrotadas, ya sea el SARS, la influencia aviar, la fiebre aptosa o la influenza H1N1, el COVID-19, las enfermedades infecciosas repentinas han hecho sonar las alarmas de la sociedad humana una y otra vez. Mientras la humanidad lucha contra las enfermedades, también es testigo del milagro de las vacunas que salvan vidas. Cada vez bajo la incertidumbre y el riesgo de la epidemia, el Sinovac ha dado un paso adelante y se ha unido rápidamente al frente de la prevención de la epidemia. Contribuir continuamente a la prevención y el control de enfermedades para China y por supuesto para el mundo es responsabilidad de Sinovac. Cada vacuna lleva la esperanza por la salud de una persona, de una familia e incluso de toda la sociedad. En el laboratorio, el equipo de investigación científico de Sinovac está trabajando de manera rigurosa y ordenada la investigación y la optimización de vacunas todos los días, buscando tratamientos poderosos para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. En el taller de producción, el sistema de gestión de calidad que se ajusta al proceso de producción internacional y cubre todo el ciclo de vida, garantiza que cada vacuna de Sinovac pueda llevar la confianza de vida y cumplir sus misiones. En las comunidades, cuando la vacuna de Sinovac se entregue de manera oportuna y se vacune de manera segura a las personas, pronto brindará una protección eficaz para la salud de las personas a través de la investigación, el desarrollo, la producción y la aplicación de vacunas de alta calidad. Sinovac Vaccines se compromete a brindar a las personas una vida saludable y feliz y a brindar un desarrollo saludable y armonioso a la sociedad. Avanzar juntos por un buen camino para proporcionar más vacunas de alta calidad al mundo. Beneficiar al mundo para que más personas puedan beneficiarse de la salud y el bienestar que traen las vacunas. Sinovac proporciona vacunas para humanos con el fin de eliminar enfermedades. Sinovac compounds Danos Noticias Sinovac Sinovac Sinovac